Hablemos un poco de los inicios de Margarita Ortega. ¿Qué quieres saber? Naces en Cali, hace unos muy poquitos años. Gracias. Y allá creces con tu madre y tus abuelos maternos. Sí, sí, sí. ¿Tus padres están separados, tal vez? Están separados, sí. Se separaron cuando yo tenía tres años. Tres añitos, bueno. ¿Y cómo era tu vida en Cali de niña? Pues yo tengo un recuerdo claro que un poco relata, digamos, como toda mi niñez porque es un recuerdo, además, de una imagen en donde el sol entra por una ventana. Vivíamos en un barrio que ahora es una zona gastronómica en Cali, pero en esa época era un barrio familiar que se llama Granada. Y eran unas casas grandes, viejas, de doble patio. Y mi recuerdo es que esta ventana que daba a la calle, que era bajita, como en las ventanas de las casas viejas, que eran para que vinieran a darle serenata a las enamoradas, los señores, pues ahí me sentaban después de que me bañaban y entraba el sol. Entonces, mi recuerdo, que es muy visual, es esa luz entrando y yo ahí sentada, recién bañada, y mi bisabuelo, al lado de la ventana, había una radiola, que era el regalo que le habían dado de 15 años a mi mamá. Una radiola. Una radiola, que era de ese tamaño, yo creo. Y ahí me ponían el disco de Piero, el de Sinfonía Inconclusa en el baño. Claro. Y ahí yo comía mango, me daban fruta después del baño. Y un poco cuento esto porque es la imagen que se me viene a la hora de pensar en mi niñez, ¿no? En ese barrio, en la montada en bicicleta. Bueno, el sol de Cali. Pero tengo entendido que esa época que te tocó vivir en Cali, narcotráfico, el cartel de Cali, la lucha entre los carteles del norte del valle, en fin, hacía muy difícil la vida para los muchachos jóvenes, sobre todo para las niñas. Los muchachos jóvenes se podían prestar muchas veces para hacer presas fáciles de estos carteles y las niñas para hacer niñas prepago, por decirlo de frente. ¿Eso influyó mucho en tu decisión, un poco contra la voluntad de tu madre, de venirte para Bogotá? Totalmente. Porque era una ciudad que había dejado de pensar, creo yo, en ese momento, ¿no? Veníamos como de todo el movimiento de Cali, y había como una expectativa de una ciudad cultural, de una ciudad creativa, y de pronto esto se fue al traste y no había espacio para las personas que, yo no es que me considere una persona diferente, pero digamos que queríamos buscar en la vida una expectativa que iba más allá de lo convencional. Y dentro de, digamos, como de esos, de esa cuadrícula, había solamente eso, dos mundos. Uno era el tradicional, que era, pues, para una chica, digamos, de mi edad, que era tener un novio de toda la vida y casarse con el novio de toda la vida y ser ama de casa. O la otra era estar con un mafioso y entrar en este juego espantoso. Y en la ciudad convivían todas estas energías y fluctuaban de una manera increíble. Porque, por ejemplo, yo recuerdo la salida del colegio y esta es una experiencia no grata, pero así era la vida. Digamos, la vida no es ni buena ni mala, y lo que uno veía al salir en la ruta del colegio era que a un lado estaban los carros blindados que recogían a las niñas, que eran de familias, que tenían, pues, de la mafia, y al otro lado estaban los carros de seguridad de personas cuyas familias, pues, eran de la policía, ¿no? Sí. Entonces, había una convivencia muy extraña que permeó toda la sociedad y no había espacio para seguir creando. Y yo quería ver qué más había en la vida. Yo ni quería estar, no quería estar en ninguno de los dos juegos. Entonces, me fui de la casa en contra de lo que quería mi mamá, obviamente. No me habló durante un año. No. Y bueno, y vine a Bogotá a comer lentejas dos veces por semana porque no había más. El resto era, creo que, pan y gaseosa.